Hola. Bueno, soy Julia Esqué. en el webinar de hoy hablaré sobre un poco mi trayectoria, mi bagaje y experiencia y un poco también sobre el día a día en el estudio, mi proceso de diseño y hablaré de todo esto mediante cuatro ejemplos prácticos que son cuatro proyectos que han pasado recientemente. Hola, ya os veo por el chat. Yo creo que ahora estaréis viendo la presentación, ¿verdad? Vale, pues empiezo. Soy Julia Esqué, soy diseñadora de producto. Los proyectos sobre los que voy a hablar durante el webinar de hoy son estos cuatro. Esto fue una invitación que pasó durante el confinamiento, un proyecto que hizo Sanna Volker, que es una diseñadora de Barcelona, diseñadora y curator, donde nos reunió a unos cuantos diseñadores, creo que éramos seis o siete diseñadores de sus estudios y teníamos que trabajar alrededor de una reflexión que hiciéramos durante el confinamiento y luego producir o objetificar esos pensamientos a menos de un kilómetro de nuestra casa. Después, lo que vemos como segunda imagen son unos cuchillos que hice el verano pasado para Florentine Kitchen Knives, que es una empresa que hace cuchillos aquí en Barcelona. Y este proyecto os contaré como más en detalle, pero era para recaudar dinero para una fundación. El tercer proyecto es un print para Paloma Wool, que Paloma Wool es una marca de moda de aquí de Barcelona, pero que vende internacionalmente. Y finalmente la copa del FAT, que tuve la suerte de diseñar la copa del FAT del 2021. Luego os cuento un poco más si os pongo un contexto. En general, es verdad que cada vez noto que los proyectos que llegan al estudio y con los que voy trabajando son más diversos. No necesariamente están solamente enfocados en diseño de producto mobiliario, iluminación, sino que a veces están un poco más cerca de la moda, como esto para Paloma Wool, o también a veces he trabajado con accesorios o wearables. Y esta diversidad es una cosa que disfruto mucho y me hace feliz porque es como un continuo aprender y cambiar de contexto. Bueno, para explicaros un poco mi bagaje o mi trayectoria, quería empezar por un momento importante en mi carrera, que fue cuando empecé por mi cuenta. De esto hace tres años ahora. Y uno de los primeros proyectos que tuve, bueno, uno de los primeros no, el primer proyecto que hice por mi cuenta fue la guía Hortensía. En ese momento, Andrés y yo, junto con otros chicos, Gerard Tejero, Chuan Pín y Enric Padrinas, compartíamos estudio en Popla Nou. Y Andrés empezaba como a tener ganas de producir o de convertir en físicos sus objetos que eran virtuales o sus imágenes. Y en ese momento, la Hortensia, el render de Hortensia se había vuelto viral, había sido publicado en un millón de revistas, ya vimos, bueno, sí, era como algo bastante conocido, hasta el punto que mucha gente le preguntaba a Andrés, pues, cuáles eran los tiempos de entrega, o cuál era el precio, y Andrés era el reyo, pero sí, o sea, no existe esto, es una imagen. Entonces, fue ahí cuando esto, supongo que al compartir estudio y evidentemente la proximidad ayudó, el hecho de que nos llevábamos bien, que él me veía siempre ahí como trajinando con cosas relacionadas con el tejido, con el textil. Yo me acerco al texto de una manera muy autodidacta. Cuando tuve 30 años, me arreglaron una máquina de coser y de ahí fui aprendiendo. Entonces, creo que esto, era una cosa que Andrés confió en mí y me preguntó si quería convertir o ayudarle a convertir esa imagen en un objeto físico. Y es verdad que por la parte de estructura o de ergonomía, la parte que no es el tejido era como una cosa un poco más obvia y fácil. Y yo tenía bastante experiencia con cosas de mobiliario y butacas, sofás y sillas, por lo que no me daba nada de miedo. Pero la cosa era un poco cómo trasladar esa textura que veíamos en un render en un tejido que fuera reproducible. Bueno, pues después de unos cuantos meses investigando y sacando pruebas y testeando, al final salió la hortensia. Y esto, bueno, el proceso ha sido como larguísimo, pero esto es en 2020 que hicieron una exposición en Kent Design Museum, el Museo de Diseño de Kent, en Holanda, en Bélgica, perdón. Y nos pidieron de incluir la hortensia en esta exposición. Entonces fue como un momento ahí súper importante, considero, o bueno, como de mucha satisfacción. Otra cosa que ha pasado bonita, que luego os cuento con un poco más de detalle, es esto lo que os decía de entrar en la copoteca o poner un objeto, poner una copa en la copoteca. La copoteca está en el Museo del Diseño de Barcelona y cada año el FAT, que es la Fomenta de las Artes y del Diseño, le pide a un diseñador, arquitecto o artista que diseñe una copa. Y normalmente en esta lista están arquitectos y artistas y gente a la que admiro mucho, pues Miquel Milandre, Ricard, Xavier Courbaró, no solo nacionales, pero también internacionales. Están los hermanos Campana, Martí Guiché, bueno, como un montón de gente a quien admiro y con quien me hace mucha ilusión poder compartir estante o balda, digamos. Luego lo vemos con un poco más de detalle. Antes de esto, como os decía, Hortensia fue como uno de los primeros proyectos que hice y lo de la copa del FAT fue uno de los últimos que ha salido publicado, porque es verdad que en diseñador de producto los proyectos son bastante largos y puede ser que estés un año y medio o un par de años trabajando en algo que no sale hasta el cabo de un tiempo. Por lo tanto, es esto que ahora mismo, evidentemente estoy trabajando en otras cosas, pero que aún no están. Así que quería empezar con algo del principio y algo que sea más reciente. Antes de establecerme por mi cuenta, trabajé durante cinco años para Steven Burks. Steven Burks es un diseñador americano que en 2015 ganó el premio nacional de diseño ahí en Estados Unidos, con el que estuve trabajando un tiempo desde Nueva York, porque él tenía el estudio ahí, y otro tiempo desde Barcelona. La parte de clientes americanos tenía bastantes que eran europeos. Entonces, el hecho de que en algún momento yo me voy a ir a Barcelona era súper, bueno, era muy conveniente porque podía ir chequeando prototipos y avanzando con los proyectos. Este proyecto que veis aquí en concreto es la colección Grasso para B de Barcelona, que es un proyecto que pude trabajar desde el principio de todo. Cuando empecé a trabajar con Steven, que estaba haciendo unas prácticas y luego sea junior, empezamos con el proyecto. Y justo antes de irme lo presentamos en Milán. Así que esto es, creo que fue una de las muchas oportunidades que tuve con él de ver crecer un proyecto con una marca que está detrás y formando parte de todo el proceso. A parte de Steven, creo que he tenido otros grandes mentores, que han sido también Martí Guixé, Curro Claret y Jaume Ramírez. Con Curro, bueno, yo estudié en Elisaba y al graduarme empecé unas prácticas con Curro Claret, que es lo que veis en el medio, seguro que lo conocéis. Después fue cuando me fui a estudiar, me he colado, perdón. Después me fui a estudiar fuera un máster en ECAL, que es una escuela en Suiza, en Rosanne. Y luego de ECAL sí que salté como a trabajar para Steven. Entre Steven y el momento donde empiezo a trabajar sola, hago también colaboraciones con Martí Guixé y Jaume Ramírez. Total, en resumen, que el hecho que creo de haber trabajado en tantos estudios y tan diferentes y tan diversos, con proyectos diferentes y con maneras de enfocarlo y de responder a los briefings diferentes, pues me dio un bagaje importante, considero, para luego poder yo responder por mi cuenta. Ahora mismo, desde hace casi un año, me mudé de estudio y ahora estoy en Provençalte y Puebla Nou, que está en Puebla Nou también, un poco más tirando como para Sanadería de Albazós. Y ahí comparto justamente con Jaume Ramírez, del que os hablaba hace un rato, Mark Morru y Mark Bolle. Tenemos este espacio que veis en esta foto y por aquí también, es un espacio de diáfono de unos 200 metros cuadrados que cada uno tenemos segmentado en diferentes pasillos, donde tenemos las mesas y la parte de trabajar con los ordenadores un poco más limpia. Luego en la entrada tenemos una parte de taller y al final, que es un poco esto que veis aquí, una parte de prototipado, que normalmente está semi-vacía, a no ser que haya como un proyecto que esté pasando en ese momento. Pero bueno, casi siempre pasa algo. Creo que es súper enriquecedor el hecho de compartir estudio con gente que se dedica a lo mismo que yo, porque, bueno, pues se comparten muchas cosas, las horas de comer se hablan sobre los proyectos, se comparten herramientas y conocimiento, ¿no? Pues Mark, por ejemplo, sabe mollón sobre, no sé, algo específico, ¿no? Pues sé que siempre lo tengo ahí como cerca para preguntárselo, para comentar, para decir, hostia, ¿qué creéis de, no sé, creéis de esto que estoy haciendo ahora? O sea, y esto es una cosa que aprecio muchísimo. Y luego está, bueno, Mark Morri y Omar Ramírez, se dedican al diseño del producto, y luego está Mark Bole, que es ilustrador y diseñador gráfico, cosa que también, bueno, forma parte como de esta diversidad que decía antes, que considero interesante. Así que, sí, en este último año creo que he tenido ahí como un upgrade, o como más facilidades, sobre todo a la hora de protetipar y hacer maquetas y tal, por el hecho de tener un taller cerca o dentro del estudio. Y este slide tenía que venir antes que el espacio, lo siento por el error, que es ECAL, que fue esta escuela donde estudié el máster en Suiza, que una de las cosas súper interesantes de esta escuela es que los proyectos no son académicos, o no son solamente académicos, pero son profesionales. Es decir, siempre hay una empresa detrás que, como clase, plantea un briefing, y ese briefing es una necesidad real que tienen. Entonces, normalmente nos llevaban a visitar sus fábricas, por ejemplo, o sus oficinas o algún showroom, nos hablaban de ellos, qué es aquello que sabían hacer y las necesidades que tenían. Entonces, de manera individual o en grupo, en clase, trabajábamos en un proyecto siempre con las limitaciones y con las directrices que nos habían dado. Y después, venía al final del semestre o de lo que durara el proyecto, venía la empresa y como valoraba y te daba un feedback, pues, bueno, que va un poco más allá de algo académico. Yo tuve la suerte, cuando estaba en primero, el Master Buda, dos años, de que me seleccionaron un proyecto que hice para Baccarat, que es una marca de cristal francesa, y ese año expusimos yo y mi compañera en Milán. Y, nada, fue un momento de estos también ahí súper bonitos. Vale, pues empezamos con los proyectos. Empiezo con el del cuchillo. Para poneros en contexto, os había contado que estaba Florent New Kitchen Knives, que es esta empresa que produce y vende cuchillos. Estaban hasta hace un par de días en la calle Notariad, en el Raval, y ahora se están mudando a unas oficinas nuevas en Poplanau. Y ellos hacen, sobre todo, cuchillos para chefs, para restaurantes. Pero también tienen algunos un poco más pequeños, que son de mesa, cuchillos de mesa. La idea con el proyecto era que Berta Juliá hacía de curators. Y nos seleccionó a unos entre 15 y 20 estudios de Barcelona, donde cada uno de nosotros recibía dos hojas y teníamos que diseñar un mango. Bueno, un mango y luego producir dos unidades, que no os confundáis. Entonces, bueno, estos cuchillos se venderían en una subasta y el dinero recaudado iría a esta fundación que os comentaba antes. Cuando yo recibí las hojas, empecé, pues, las tomamos en la mano y quería empezar a entender cuál era la relación del cuchillo con nuestra mano, qué pasaba con los gestos, ¿no? ¿Cómo era el contacto? ¿Qué dedos se ponían? ¿En qué posición? Y empecé como a investigar un poco estas posiciones. Y muy rápidamente me doy cuenta que en el cuchillo hay este momento donde se apoya el dedo índice sobre la hoja o sobre el mango. Y esto me llevó directamente a hacer casi como una asociación de ideas o como, no sé dónde hay ideas, donde me llevó a pensar en las teclas del saxofón, por ejemplo, o en cuando estamos escribiendo en una máquina de escribir o en un teclado. Es verdad que el saxofón también tiene algo que ya está hablando de cierta materialidad, ¿no? De este metal que a la vez me llevaba como a algo precioso, casi como una joya. Es verdad que yo tenía la intención de hacer un cuchillo que fuera duradero, que quisiéramos como guardar y tratar súper bien y, bueno, tener con cuidado. Y eso me llevó a hacer como algún dibujo y rápidamente empecé a hacer maquetas y prototipos. Es verdad que yo soy, a mí me interesa más, o voy un poco más rápido avanzando, si hago maquetas que no renders, por ejemplo, yo renders no me salen muy bien y tampoco me ayudan mucho a entender volúmenes o formalizaciones o materialidades. Entonces, siempre que puedo prefiero tener este contacto con las manos. No se puede como generalizar, pero es verdad que papel, cartón y estos materiales que son súper asequibles y que los tenemos cerca de nosotros y que son fáciles de prototipar, pues me ayudan o los, o sí, me ayudo de ellos, los utilizo habitualmente. Entonces, nada, quería contaros que aquí lo que hacía es que, bueno, me creaba los volúmenes, los desplegaba, entonces esto lo imprimía en una cartulina y cuando la doblas y tal, pues creaba estos sobres, digamos, donde ponía dentro el cuchillo y de esta manera, sobre todo como este proyecto trataba sobre la relación entre la mano y el cuchillo, era, para mí tenía mucho sentido que la manera de avanzar fuera prototipando y haciendo maquetas, más que un trabajo digital o de renders. Entonces, había un trabajo que estuve haciendo que estaba, pues, alrededor de entender cuál era el grueso del mango, cuál era el diámetro del botón y la relación entre estos pocos elementos que tenía. Entonces, vemos al principio como, bueno, pues las maquetas un poco más crudas, hasta cosas, bueno, ya cada vez más refinadas. Cuando supe que estaba contenta y satisfecha ya con las proporciones y con cómo se veía el cuchillo, entonces llegó el momento de pasar al material real, que en este caso era el ratón. Y entonces lo que hicimos, lo que habéis podido ver en este vídeo, es que hice dos partes, ¿no?, que encajaban con los agujeros del cuchillo, que luego soldaría a láser por todo el perímetro y conectaría con el botón. En este momento me ayudé de Laura Birx, Laura Birx es una arquitecta que se dedica a la joyería, o que es joyera, y como habían algunos procesos de los que, como por ejemplo, los que os decía de la soldadura o microsoldadura, con los que yo no estaba familiarizada. De nada, quedamos como un par de veces y ya me ayudó y me acompañó durante todo este proceso y me hizo un poco como la supervisión de la producción. Y este es el resultado. Los cuchillos, sí, se subieron a la página web, se vendieron súper rápidamente, y ahora de hecho estamos viendo a ver si producimos algunas unidades para un restaurante de Barcelona. El siguiente proyecto es el de la Copa del FAC. Esto que os contaba de que había habido como tanta gente, tantos diseñadores, artistas que habían participado, pues aquí vemos un poco como la lista, que fue lo que me encontré el día que recibí el mail, invitándome a participar. Bueno, uno de estos mails que tienes que leer 300 veces, porque no te lo crees. Y nada, evidentemente dije que sí, súper contenta. Entonces, cuando empecé a pensar qué es lo que quería hacer para la copa, es verdad que salíamos un poco como del confinamiento y me acordaba de las cenas largas, con mucha gente, con las mesas así, con gente a lado y lado, y un poco la abundancia, y la celebración, y cómo echaba de menos estos momentos. Y empecé a pensar en el cava, porque esta copa sirve para brindar. Se hacen dos unidades, se brinda en el momento de una asamblea de socios, y luego se entra en la copoteca, digamos. Entonces, como se brinda con cava, empecé a pensar en esto, a relacionar el cava con la celebración, y empecé un poco a investigar con las burbujas, que aparte de ser muy festivas, lo que hacen es que las moléculas aromáticas de la bebida se pegan a las burbujas y, digamos que viajan a través de la copa. Cuando estamos bebiendo, estas burbujas explotan, y las moléculas aromáticas, bueno, nos entran por la nariz y hacen que la experiencia que tengamos esté más enfatizada. Nada, yo pensé, hostia, me encantaría conseguir una copa donde tengo un mollón de burbujas que podemos ver y que enfatizan el gusto o la experiencia de beber cava. Y las fotos que veis, las cuatro fotos en blanco y negro, era de un fotógrafo que había estudiado, había estado estudiando esto de la reacción de las burbujas según las formas de las copas. Entonces había llegado como a unas conclusiones donde las copas anchas y cortas tenían menos burbujas que las copas finas y largas. Pues a partir de aquí, empecé a dibujar y a prototipar, pero es diferente con el proyecto del cuchillo, porque aquí teníamos en este proyecto, aparte de que había muy poco tiempo, creo que tenía seis semanas desde que me lo dijeron hasta que entregaba. La cosa era que yo tenía un poco de miedo con este proyecto, que era que al llenar la copa hubiera un rebufo, habéis visto la copa como es, ¿no? Que tiene como esta parte inferior donde entra la bebida. Tenía miedo de que quizá hubiera un rebufo y el aire saliera como para arriba. Entonces es verdad que sí que hice prototipos en el estudio y evidentemente trabajaba con Catrino y tal, pero fue más una conversación, digamos, donde yo iba a ver a Ferran Collado, que fue el vidriero con el que trabajé. Y era más, como yo avanzaba en el estudio, hacíamos pruebas y según las pruebas que habían pasado, pues hacía los cambios necesarios para sacar conclusiones. Así que fue casi como, no sé, como una conversación o como una colaboración semanal. Iba tal día con una botella de cava, probábamos cómo se vertía el líquido, si realmente serían más burbujas o no. Así que fue como todo, bueno, bastante prueba-error, digamos. Nada, algunos dibujos que hacía al principio, donde la base aún era como demasiado ancha. Luego descubrimos cosas también sobre el ángulo de esta parte de abajo, que si es más cerrado o más abierto, pues el líquido entra de un modo u otro. Y nada, ahí fue todo bastante rápido. Aquí vemos a Ferran en su taller. La copa está formada por tres partes, creo que en el primer vídeo se ve bien. Sale de un tubo que abre y luego conecta con la parte superior e inferior. Aquí vemos las maquetas que hice yo al principio, que estaban hechas con acrílico y con papel vegetal a un lado, y luego vemos como todas las copas que hice con Ferran a otro. Este es el día que hicimos las fotos con Enric Badrinas. Nada, es como una mesita que estaba ahí al lado antes de disparar, pero para que veáis un poco cuál fue el proceso de trabajo o cómo avancé con este proyecto. Esto es lo que os decía, os comentaba antes, del ángulo, la importancia del ángulo para que el líquido entrara correctamente y siempre teniendo como referencia una copa de cava para entender capacidades. Y este es el resultado. Esto, al final, este tallo sí que permite no solo que viajen las burbujas y tal, pero también verlo, ver o disfrutar de este viaje y de ver todas las burbujas juntas. Para mí había algo ahí como muy relacionado con la celebración. Nada, presenté la copa, creo que fue, si no me equivoco, marzo de, pone 2020, incorrecto, de 2021, y ahora está en la copoteca, en el Museo del Diseño. Este es el proyecto de Indoor Landscapes, que es eso que os decía, que salió a raíz de una reflexión hecha durante el confinamiento. Y la cosa es que, es el proyecto que os decía, que hizo la curadoría Sana Volker, y cada uno de nosotros tenía que producir un objeto a menos de un kilómetro de nuestra casa. Porque en ese momento aún estábamos como, estábamos encerrados. Entonces yo, en ese momento, estaba como pensando y reflexionando sobre el equilibrio y sobre como esta doble posición, y si un objeto se podía mantener en una posición, digamos, como en diagonal, pero sin caerse, ¿no? Que luego, en verdad, esto está relacionado con la última mesita que he hecho para Good Good Stefano, que también hay como un corte en diagonal, que al final hay muchos proyectos, o me doy cuenta que hay muchos proyectos que sirven de detonador para otros. Y luego, de aquí también salen un poco las mesas que hicimos junto a Ángel Valiente para Nomad Coffee. Es decir, que esta relación entre proyectos o entre principios creo que es muy común, no solo me pasa a mí, me da la sensación que nos pasa un poco a todos. Y a veces hay como pensamientos recurrentes o como cosas que siempre tienes ganas de trabajar con ellas, que bueno, pues que van apareciendo y a veces ves como excusas en proyectos para sacarlas y para saber más. Y esto yo creo que es guay, es interesante, y yo creo que está bien seguir este instinto, estas ganas de saber más. Vale, estos eran como unas primeras exploraciones, aproximaciones, donde justamente me planteaba esto, cómo podía hacer que un objeto tuviera dos posiciones y que lo pudiéramos tener una versión como recta y otra un poco caída. Súper fácil otra vez aquí, prototipar con papel, al final es papel, cartulina, un poco de celo y hacer un corte. De ahí me aproveché también de cartulinas y cartones. En ese momento estaba compartiendo estudio con Enric Madrinas, fotógrafo, y lo que veis en la estantería son unos tubos cuadrados donde dentro se ponen los sinfines o los rollos para hacer fotos. Es decir, que es ahí como trabajando con las cosas que encuentras y que tienes cerca. Y me fue genial tenerlo. De hecho, algunas de las proporciones de las piezas finales vienen dadas por esas dimensiones que tenía cerca. O sea, no me quedé con eso exactamente, pero sí que hay como una cierta inspiración. Claro, ¿qué pasaba? Que como lo teníamos que hacer a menos de un kilómetro de nuestra casa, rápidamente pensé en Iñaki. Iñaki es un herrero que está como a una cuadra de mi casa. Y pensaba que esto lo podíamos hacer con tubos que tuviera él en el taller, como tubos que estaban desechados, que no se utilizaban. Entonces, como el proceso era muy fácil, porque recoger este tubo, hacer un corte y luego soldar un contrapeso, pensaba que todo el proceso se podía quedar en su taller, que era como parte de lo que nos pedían en el briefing. Así que, aunque yo luego tenía una idea de hacer unas dimensiones específicas, evidentemente tuve que adaptarlas a lo que estaba disponible. Pero aquí vemos a Iñaki soldando sin guantes. Está soldando el contrapeso. Que lo que hace este contrapeso es que esto que funcione en ambas posiciones. Entonces, ya veis que este, por ejemplo, está caído, pero como tiene contrapeso ya soldado, pues se aguanta en esta posición. Luego hubo un proceso ahí como de investigación, un poco de una manera muy... ¿Cómo le diría? No sé, como natural o... Sí, como pensar en los colores, en si tenían que haber más de un color o solamente uno. Me apetecía mucho que tuviera como un color natural, que lo alejara un poco como de la materialidad y que lo relacionara con, no sé, con conceptos que en ese momento pensaba que eran importantes estar cerca de ellos. Y nada, hay este libro que me encanta, que es este que sale, bueno, el que sale escaneado, que se llama Dictionary of Color Combinations, que es súper bonito. En esta página que enseño solamente son tonos de color, pero hay otros donde, bueno, donde hace propuestas de combinación de colores. Y nada, y en este caso, sí que también al ser unos volúmenes tan sencillos, me era muy fácil tirar algún render y ver colores un poco relacionándolo con la carta RAL. Es decir, que a veces sí que hago algo de renders o de visualización, pero si puedo, para mí explican más estas imágenes que no estos. Y este es el resultado y vemos ahí como las dos posiciones. Otra vez el shooting o las fotos, las hice con Enric Padrinas y nada, jugamos con este cristal que enfatiza ahí la doble posición del objeto. Y ya, como último proyecto, este es un proyecto que hice para Paloma Wool. Paloma Wool es esta marca de moda de Barcelona que vende online, sobre todo, y a nivel internacional. Pues lo que pasó, esto es que empezó como, es como que todo se conecta, pero cuando os he dicho que empecé a trabajar y Andrés me pidió de trabajar en la Hortensia, en ese mismo momento, en paralelo, estaba pasando esto, que eran unas maquetas que yo estaba haciendo, trabajando en el concepto de una alfombra. No tenía cliente, ni tenía briefing, era como algo empezado por gusto, porque quería saber más. Como no tenía cerca o disponible ningún telar manual, pues pensé, bueno, pues voy a prototipar con papel o con cartón. Y saqué esta maqueta, que fue bastante rápida de hacer. Entonces ahí, esta maqueta me estaba explicando un montón de cosas y vi ahí un potencial. Entonces de ahí, dije, imagínate que en vez de comprar cartulinas de color, yo puedo imprimir con la impresora, los colores que yo quiera, y luego los tramo, o trabajo con estas exploraciones. Por un lado, habían estas que vemos arriba de todo, las tres primeras, que era, cogía imágenes que me gustaban o que me interesaban y las imprimía y de ahí sacaba también como una paleta de colores en líneas que luego lo tramaría. Esto era como una versión y lo otro ya era más como enfocado a descubrir combinaciones de colores y cómo los colores interactúan entre ellos. Y lo que pasó es que estuve haciendo como algunos de estos tramados, no sabía muy bien qué hacer con ellos, se quedaron mucho tiempo en un cajón y, pero bueno, siempre me acordaba de ellos, a veces continuaba haciéndolos y un día hablando con alguien y me dijo, hombre, pues presentalo a algún lado o por qué no se lo subes a Instagram, las redes, tal. Y bueno, pues subí una imagen de esta sin saber muy bien qué es lo que pasaría, pero bueno, por compartir. Y al cabo de un tiempo se puso en contacto conmigo Marta, que Marta es diseñadora de Paloma Gulli, me dijo, hostia, hemos visto estas exploraciones en papel, nos interesan mogollón, tal. Y nada, y me propuso a ver si nos veíamos y ella no sabía muy bien si eran si eran como objetos físicos o era algo digital, que es una cosa que cuando lo estaba haciendo también mis compañeros me decían del reyog, pero ¿qué haces? ¿Por qué no lo haces con el ordenador? Bueno, porque hay como algo del proceso de tener los colores encima de la mesa y poderlos ver y seleccionar que no me pasaba lo mismo si lo hacía digitalmente. Bueno, total, que nos vimos con Marta, le enseñé las hojas y tal y dijeron que encajaba mogollón para la cole del año siguiente, creo, no sé si trabajamos a un año vista o así, sí, del año siguiente para primavera-verano. Total, esto es lo que veis a partir de ahora y ya es documentación que hicieron ellas. Y como veis, pues hicimos diferentes colores, hubo un colorway que eran en azules, otro eran verdes y otro eran naranjas. Y de hecho, mira, este vídeo explica bastante bien el proceso, lo podemos ver. Y, donde se ve ahí como los diferentes momentos, primero como trabajar en digital, imprimir, cortar, estos colores y luego tramarlos. Y lo que os decía antes, que yo creo que el hecho de tener los colores cerca, sí, cerca de, cerca de, digamos, la base y el hecho de poder comparar y poner uno al lado del otro y ver si es ese color el que conviene o no para así crear un ritmo, pienso que me daba un, me dio un resultado diferente a si lo hubiera hecho de otro modo. Con esto quiere decir que el proceso creo que es importante y esta manera de prototipar o de maquetar y de hacer cosas físicas con las manos a mí me ayuda mucho. Luego, esto era escaneado y digitalizado y sí que hacía como algunos tweaks en Photoshop y tal que lo convertía en algo bastante psicodélico que luego alguna de las piezas tenía este tweak y algunas otras no lo tenían. Ahora os enseño. y este era uno de los resultados. Estos son para que veáis como los patterns los dos patterns que hubo el verde y el naranja y aquí también aparece el azul que el azul es el que os digo que no estaba trickeado y la escala era diferente. También había algo guay porque unos eran como muy digitales y el azul era súper analógico. De hecho, al estar en una escala bastante más grande se enfatizaban las sombras, las pequeñas sombras que hacen con el escaneado y al tener como los diferentes volúmenes tramados y hacía un poco como un trampantojo que a veces no sabías no sabes muy bien si está tramado de verdad o es como una impresión digital. Paloma Wool para mí como una de las cosas maravillosas que tiene es que hacen una comunicación genial y creo que lo disfrutan mogollón. Entonces, en un momento hablando sobre cómo presentar la colección y cuáles eran los pasos que seguíamos y tal y me dijeron hostia pero estaría súper bien si ya que tuve el diseño de producto ¿por qué no intentas pasar esa técnica del tramado de dos dimensiones a tres dimensiones? Y este es un tema que a mí otra vez estas cosas recurrentes que me interesan mogollón. Yo estuve casi como un poco un workshop con Nicolás Pearson que era la persona que estaba de prácticas o que me estaba ayudando en ese momento en el estudio pues con una semana o así sacamos porque todo esto como siempre todas las minutos y con mucha prisa siempre pues sacamos estas tres estos tres boles o estas tres contenedores que lo que hacías es que ibas a la página de Paloma Bull te descargabas unos PDFs que ponía pues tipo cortar aquí doblar aquí y habían como unas instrucciones muy sencillas con el que podías montar estos tres objetos la cosa es que estos objetos se juntaban con la misma técnica de pasar un papelito de estos digamos por un tramado era como la manera de cerrarlo y ya para terminar se hizo un libro que hablaba sobre todo sobre toda esta colaboración que hicimos estos son un poco como fotos fotos del estudio de mi día a día de la comida o de las cosas que no sé que me gustan que me interesan y luego aquí hablamos también bueno fotos de referencia lo que veis aquí al lado de estos calzones es Annie Albers que Annie Albers es una artista textil aquí también se veían bien pues los los diferentes tramados opciones descartadas por ejemplo hice toda una colección en neutros que finalmente no salió que también lo veis por aquí colores descartados también y no hay una cosa bastante bonita que es que a partir de la técnica esta del tramado igual que yo trabajé con los boles ellas hicieron en como un workshop en su en su en su taller o en sus oficinas donde hicieron como vestidos directamente hechos con hechos con papel y estas son algunas de las opciones yo fui una de las una de las mañanas que estaban y participe también haciendo algún algún vestido y nada bueno para mí fue un proyecto divertidísimo totalmente inesperado y un poco fuera de fuera del contexto del que en el que normalmente trabajo entonces creo que también lo que ha pasado a partir de aquí es que este proyecto ha llevado a otros proyectos similares tipo pues marcas que se dedican a hacer prints o gente que no sé que está interesada por el color ha visto esto y me ha llamado pensando que podía hacer algo que no sabía que podía hacer entonces creo que al final es esto que os decía al principio de todo que el hecho de trabajar con proyectos variados es algo que me enriquece mucho y de lo que estoy muy muy satisfecha y nada que muchas gracias hasta aquí voy a dejar de compartir pantalla y así nos bueno me veis y creo que abrimos las preguntas no sé si estoy compartiendo pantalla aún creo que sí estoy compartiendo pantalla sí ahora ahora me estáis viendo a mí ¿verdad? ah mira veo una pregunta ¿cuál es el mejor consejo? vale perfecto gracias Fernanda por contestar es que a veces es un poco como no hay mucha interacción es un poco raro super gracias ¿cuál es el mejor consejo que darías para iniciar y darle vida a tu proyecto? cuando dices tu proyecto como tu estudio supongo que sí vale claro bueno aquí están evidentemente en la presentación las cosas bonitas o las cosas que salen bien pero hay un esfuerzo gigante detrás y hay cosas que no salen que no funcionan vale claro con esto no quiero desanimar pero con esto quiero decir que está bien a veces tener como un poco un plan B o una manera de combinar de combinar la práctica o el oficio tipo hay mucha gente que no empieza con su estudio hasta que no sé tienes un poco de dinero ahorrado por ejemplo o el hecho de combinar por las mañanas trabajar en un estudio y por las tardes empezar con lo tuyo y así lo hice también un buen tiempo o combinar por ejemplo el estudio con unas prácticas con unas clases en la universidad que sabes que hay normalmente como una retribución que viene a menudo y que puedes contar con ella no sé si la pregunta va como más como un plan económico correcto para empezar gracias me has insulado mucho sí esto sí yo me acuerdo yo me acuerdo cuando estaba en el estudio en el primer estudio que estuve con con Enric y Gerard Tejero y Joan P Enric contaba que él estuvo estuvo mucho tiempo en clase que es este estudio de diseño gráfico trabajando pues de 9 a 8 o 9 de la noche mogollón de horas y cuando terminaba trabajaba con lo suyo es decir los principios sabemos que son complicados pero quizá estar un tiempo así y asegurarte de que tienes unos dos o tres clientes con los que puedes sobrevivir durante un tiempo definitivamente ayuda también a tener una tranquilidad y una estabilidad me gusta todo el proceso creativo ¿qué pasa cuando te bloqueas en ese proceso? ¿qué pasa cuando te bloqueas? bueno como normalmente trabajas con timings ¿verdad? un calendario y un cliente a quien tienes que responder si te bloqueas pues creo que tienes que coger y buscar un atajo o un camino diferente tipo si estabas trabajando en una dirección pues tirar unos pasos atrás ¿verdad? y entender cuál es un camino alternativo o una otra dirección que coger pero creo que no o sea delante del bloqueo no puedes hacer mucho más que trabajar yo creo mogollón en el en el trabajo y en las horas y en el esfuerzo no creo que sea una cosa tipo que hay gente que es muy creativa o que tiene una idea y es buenísima y la puede ejecutar en dos minutos al final a veces no es tanto como tener una idea gigante sino como tener ahí el el valor y la dedicación de estar un buen rato y mirar los detalles y entender cómo cómo se hace y esto prototipar maquetar en mi caso y ahí ir avanzando como poco a poco con ello ¿tenéis alguna pregunta más? he respondido a tu pregunta referente a lo del bloqueo súper muy bien sí también mira referente a lo que decías del consejo para iniciar y darle vida al proyecto yo creo que una de las cosas buenas que hice o una cosa que no cambiaría es el hecho de no tener prisa es decir empecé a trabajar por mi cuenta cuando de algún modo pensaba que estaba preparada y que nunca sabes todo lo que tienes que saber por supuesto pero había como cogido un mogollón de experiencia entonces creo que el hecho de tener diferentes experiencias bagajes diferentes estudios diferentes sitios esto definitivamente me ha ayudado porque ya te encuentras con muchas cosas que son las primeras si tú lo has podido vivir como protegido dentro del estudio de alguien puede responder mejor a todas estas cosas ¿cuál es la fase más compleja del diseño de producto? mira yo personalmente cuando sé cuando lo mira yo personalmente lo paso mal cuando no sé qué es lo que voy a hacer cuando estoy como conceptualizando si no lo tengo claro y si no me gusta nada cuando cuando no cuando no me salen las cosas o cuando no cuando no tengo claro a dónde quiero ir pero una vez sé qué es lo que quiero hacer y tengo el concepto claro la formalización digamos o el momento este de avanzar estoy mucho más tranquila pero para mí es muy angustiante el 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 no saber me agradó la frase de no se requiere una idea grande más bien cómo lo haces grande durante procesos eso sí es verdad total y qué salidas profesionales tiene el diseño de producto pues yo creo que puedes evidentemente montar tu propio estudio ¿no? y tienes unos clientes con los que haces tienes unos briefings y respondes a ellos claro puedes trabajar para clientes comerciales digamos con los que haces productos con ellos que ellos venden a través de su marca y tú ganas con los royalties quiere decir este porcentaje sobre el precio de cada unidad vendida por su parte sino puede ser también que tú produzcas y produzcas tus propios objetos digamos entonces los vendes a través de una página web o a través de otras otras tiendas entonces ya ya no es como por royalties tú no solamente diseñas sino que también produces puedes trabajar para otro en un estudio puedes trabajar en una empresa por ejemplo en un departamento de oficina técnica que es como la persona o el equipo o el departamento que está en contacto entre diseñadores y la gente que edita o que produce los objetos muy interesante a mí me gustaría saber si normalmente ofreces tus productos o van a buscarte pues Marta sí buena pregunta un poco de todo honestamente al principio yo me he movido bastante he hecho muchos proyectos como sin tener un briefing digamos pensando en una empresa determinada y haciendo una propuesta y a veces puede que salga y a veces puede que no funcione pero sin duda pues hay un contacto con la empresa te conoces y no sé quién sabe quizá más adelante puede pasar algo así que no sé yo diría que mitad y mitad porque es verdad que también se me ha acercado se me ha acercado gente yo creo que pues ambos 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 funcionan ¿cómo construyes un portfolio de diseño cuando no tienes clientes? claro buena pregunta con estos proyectos autoempezados ¿sabes? como esto que decía de Paloma Wood de los de los tramados o por ejemplo aprovechando excusas como esto del kilómetro cero ¿no? cuando Sana nos invitó al final bueno pues esto como pensar también un objeto sencillo que tú puedas prototipar que luego puedas hacer una foto ¿no? estos como proyectos autoempezados al final con ellos puedes hacer el portfolio ¿qué porcentaje de tus proyectos lo realizas por iniciativa propia y qué porcentaje bajo briefing? yo creo que ahora diría ahora 100% bajo briefing ahora mismo porque no tengo no tengo mucho tiempo estoy como bastante bastante ocupada con respondiendo a proyectos empezados no os no os he comentado algo también y es que doy clases en en Elisaba y ED por lo que una mañana o un par de mañanas a la semana estoy estoy enseñando en la universidad por lo tanto es como un tiempo que no puedo dedicar a trabajar y entre esto y los proyectos que tengo al final no me quedan no me quedan horas para empezar proyectos pero es verdad que es lo que os decía de estos estos como pensamientos recurrentes o estas ideas yo sé que quiero hacer cosas específicas y quizá ahora mismo no tengo el tiempo pero eso es una cosa que se va quedando en la cabeza ¿no? que quizá algún día dibujo que tengo en una libreta y tal no estoy al 100% ahora con ello pero quizá no sé cuando me vaya de vacaciones lo voy a retomar o cuando termine uno de los proyectos que estoy haciendo ahora lo hago pero sí ahora mismo 100% proyectos con briefing con lo que los estudios los estudios que realizaste de especialización lo realizaste mediante alguna beca o conoces becas de diseño no la escuela la escuela esta era era complicado entrar pero era era pública yo creo que sí seguro que hay becas seguro que hay becas no sé quizá podéis podéis mirar en la página de diario design no sé si la conocéis yo sé que ahí publican publican concursos y no sé si igual que publican concursos quizá publican becas yo sé que Neo2 tiene una beca por ejemplo pero estoy un poco perdida no tengo mucho más info que esta si queréis chequear aquí en la página considerar las ferias buenas vías para darse a conocer como diseñador y cuáles ferias recomendarías para comenzar a nivel nacional e internacional claro yo creo que las ferias están bien si tú lo que quieres es vender un producto ¿no? directamente depende de qué es lo que quieres hacer tú o sí cómo te imagines trabajando trabajando el oficio yo por ejemplo casi preferiría que hacer un producto para una empresa y que sea esta empresa la que te lleva los productos a la feria que no tú ¿no? como persona autónoma o como estudio tener que pagar el stand el transporte y poner los objetos ahí sin saber muy bien qué es lo que va a pasar o si alguien lo va a ver también creo que antes las ferias eran súper importantes porque había menos acceso a la información pero hoy en día si tú quieres que la gente te vea lo tienes es más factible y más fácil que antes ¿no? mediante las redes sociales y también hay una cosa que es como no tener yo creo que es bueno no tener mucha vergüenza e ir a por las cosas que os interesan imagínate que quieres ese objeto o ese mueble que enseñarías en la feria ¿por qué no le haces fotos y se lo mandas a la persona que quieres que lo que te lo edite o que te lo compre ¿no? ¿por qué no lo vuelves un poco público? yo creo que hay alternativas a las ferias a nivel individual o sea si me tengo que imaginar y yo como persona Julia Esquet yendo a una feria si hago un producto para alguien y este alguien esta empresa lo lleva a una feria pues entonces genial no sé si tenéis alguna pregunta más y no tenemos tiempo para una última de nada Borja ah Fernanda que guay y claro que me acuerdo de ti me alegro mucho mira es verdad estuvimos ahí prototipando en papel en el master que hicimos fue divertido también estamos confinados vale sí bájatelos bájatelos los de It Yourself que hay hay diferentes colorcitos para cada para cada bol va pues yo creo que lo cerramos aquí muchas gracias a todos y a todas por escuchar y por estar aquí y sí una cosita antes de irme el 28 de marzo empieza el master en diseño de producto para que lo para que lo sepáis creo que tenéis aquí abajo un banner que lo pone y si apretáis podéis tener más información gracias a vosotros gracias súper pues buenas noches qué guay me alegro mucho adiós gracias a vosotros Gracias.